Mira mami, esta naricita de payasito venía de regalo en un paquete de pañales que le compramos a mi hija Así que le encantó y se las quiere enseñar Mami, pero no te la bajes, póntela como estaba mi amor para que te vean como tienes tu naricita Acómodasela mi amor Te pongo tu nariz mi amor, o la apago Para que, para que te la vea tu abuelita, tu abuelito y Liz Ay, el abuelito se calienta ahora, ¿no? Ay, qué bonita, mándales un beso, bebé De payasito Mándales un besito, mamá ¿Te gustó, mi amor, tu naricita? Mándales un besito a todos Eso A ver, ahí está Gracias Yeah Gracias.